Un caso sorprendió a muchos usuarios, ya que se supo de la detención de una mujer que se atrevió a dejar a sus dos pequeños encerrados en un auto bajo el sol. La madre fue detenida y acusada por los elementos de la policía sobre que dejó a sus hijos de 5 y 3 meses en el automóvil caliente mientras compraba en una tienda Dollar Tree en Roswell, en el estado de Georgia, a pesar de las altas temperaturas que se presentaban en ese momento, según Fox 5 Atlanta. La mujer fue identificada como Eneilu Espinosa, de 27 años. La policía dijo que la joven enfrenta cargos de crueldad infantil en primer grado y conducta imprudente. Esto después de que una persona informara haber visto a dos niños solos en un automóvil cerrado en el estacionamiento de Holcomb Bridge Road.